hola les voy a mostrar pasteles en tendencia a pasteles de moda como este rosa beige este muy del mar caballito de mar, la cola de la sirena, estrella de mar colores pastel colores pastel en este pastel aquí rosa blanco y dorado con mariposa la velita por un lado, ay la vela bien elegante rosa y aquí rosa ay es que a nosotras las mujeres nos encanta otra velita, vean le van cambiando el color a la velita 21 años colores bajitos de un hombre ay un hombre que le gustan los perritos pues los tenis el deporte de ser, no caminar a 50 años que bonito, colores serios pensaba que era un niño pero son colores serios colores de hombre miren de pascua un cumpleaños 12 colores otoñales ay este de dinosaurios ay este de dinosaurios miren los dedotes de los dinosaurios mariposas ay alguien que le gusta el gol el carrito acá todo lo que se necesita en el gol buena suerte marco nuevos proyectos quizás iniciando una carrera tantas cosas ay el hombre araña y sus arañitas vean hoy miren capitán américa cuatro añitos bebito para laurent ay cuantos sprinkles de colores miren ay arañas el hombre araña claro cuatro añitos fútbol y chocolate hay otro del mar miren velitas ay que velita tan elegante todo rosa con unos toques verdes ay que belleza ya tienen su favorito cual les gusta más depende de la ocasión si es para ti si lo quieres regalar ay cuánto colorido pero que hermoso y miren hasta la mesa también que bonito toda la gama de color ay borreguitos caballitos vacas cerritos cuatro añitos diferentes muy diferentes muy bonitos espero les guste mucho espero les guste mucho